Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy vamos a abrir a Leonardo y Rafael de las Tortugas Ninja, la versión de la novela gráfica de Last Running de la marca NECA. Entonces acá tenemos estos dos figurones y vamos a empezar acá con Leonardo y primero les voy a mostrar acá el bonito arte de esta caja. Miren ahí eso se ve espectacular y miren acá podemos ver la firma del artista que acá podemos también ver toda esa información. Por este lado podemos ver a Last Running que obviamente sabemos que es Mikey y ahí está también se ve muy bien este arte y hablando acá de Last Running acá tenemos la única figura que tengo de esta línea de Last Running de NECA y creo que hay como otras tres o cuatro versiones de esta figura. Creo que la única versión que pienso comprar es esta de acá que pueden apreciar. Por este lado de la caja ahí podemos apreciar otro bonito arte. Ahí está el tremendo Leonardo con sus katanas. Por este lado vemos ahí unas bonitas fotos de la figura y cuando abrimos acá ahí vemos al tremendo figurón que viene ahí con algunos accesorios. Y acá tenemos otra bonita foto. La caja de Rafael tampoco se queda atrás. Esto también se ve increíble. Esta es la segunda versión que ha salido de Rafael. Este es Rafael First to Fall, el primero en caer. Y esta es la segunda versión que ha salido del personaje. La primera versión no sé si la voy a conseguir. En verdad no sé si quiero tener dos figuras del mismo personaje. Yo escogí tener esta versión con los daños de batalla con las flechas. Yo creo que se ve increíble. Aunque sea parte de un momento triste de esta historia de Last Running. Y como les digo la caja por los lados también tiene ahí un bonito arte. Por este otro lado también tenemos ahí a Last Running. Y por este lado vemos ahí unas bonitas fotos de la figura. Y ahí lo tenemos a gran Rafael que también viene con varios accesorios. Miren todas esas flechas. Tenemos cambio de manos, cambio de cabeza, armas y ahí lo podemos ver en esta tremenda foto también. Entonces vamos a empezar acá con Leonardo. Ahí está el figurón. Se ve increíble. Me encanta esa pintura. Entonces vamos a liberarlo de su prisión de plástico. Y wow, qué bonita está esta figura. En mi opinión lo que más resalta es el buen trabajo que han hecho con la pintura. Me encanta ese detalle de los trazos negros. Así hace que se parezca como lo vemos en la novela gráfica. Y todo eso se nota más aquí en las vendas y en su piel. Definitivamente Neka se ha lucido con la pintura de esta figura. Miren acá el color de los pantalones. La pintura acá en su traje. Los diferentes tonos de colores. Acá por ejemplo en esta correa los detalles ahí en la pintura como si fuera suciedad. Y para ser una tortuga ninja esta figura también tiene buenas proporciones. Uno pensaría que las figuras se ven medias raras cuando tienen trajes encima y cuando están disfrazadas. Pero no. Esto de acá se ve muy bien. Y ahora nos vamos a acercar para mostrar todos esos bonitos detalles. Acá las vendas en los pies. Tienen bastante textura. En los pantalones vemos hay un poco de detalles de arrugas. Pero definitivamente acá en su traje es donde encontramos más cositas chéveres. Todos esos bolsillitos. Todas esas correas. Acá sus protectores. Miren este que usa acá en el antebrazo. Todo eso se ve muy bien también. Miren acá este protector que también tiene ese bonito diseño en pintura roja. Y acá en la espalda también podemos apreciar bonitos detalles. Ahí podemos ver dónde entran sus katanas. Y esta parte de acá también tiene ahí unos huequitos donde van a entrar las katanas. Para que después puedan entrar por este lado de acá. Y toda esta parte de su traje también tiene bonitos detalles. Y como habíamos mencionado también tiene una bonita pintura. Me gusta mucho cómo se ve todo esto. Y acá el esculpido del rostro se ve casi igual como lo vemos en la novela gráfica. También tiene esos trazos en color negro. Prácticamente no tiene una boca. Simplemente hay una raya negra. Creo que los pocos detalles que encontramos los tiene acá en su pañoleta. En verdad que Neka se está luciendo con estas figuras de Last Running. Porque este Leonardo sí que está increíble. Y esta figura de Leonardo está en sus 15 centímetros. Y la pregunta del millón. ¿Esta figura sufrirá en articulaciones? Vamos a ver. Acá la cabeza. Ahí está un poquito más pieza. Más o menos. Ahí puede girar. Puede hacer el 360. Ahí podemos mover la cabeza. Ahí un poquito para adelante. Para atrás. Ahí es lo máximo. Parece que esta parte del traje y la pañoleta es lo que impide el movimiento. Pero no impiden ahí el movimiento del brazo. Todo eso está muy bien. La figura tiene articulación en la parte superior del bíceps. Tenemos doble articulación en los codos. Y acá las manos pueden girar. Y podemos hacer este movimiento. Sí. Está un poquito más tieso ahí creo. La parte superior del torso no se puede mover. Obviamente el traje impide ahí cualquier tipo de movimiento para pivotear o algo así. Pero sí podemos mover acá la cintura muy bien. Las piernas no nos va a permitir hacer el split completo. Especialmente acá por esta parte de su traje. Este protector. Y para adelante y para atrás. Yo creo que ahí es lo máximo que da para adelante. Y para atrás. Yo creo que no se va a poder mover mucho. Solo para los lados. No tenemos articulación en el muslo. Y tampoco tenemos doble articulación en las rodillas. Mentiras. Pero sí podemos girar acá un poco la pierna si queremos. Tampoco hay articulación acá en la canilla o la bota. Y los pies se pueden mover ahí para adelante para atrás. Y para las zonas laterales. Definitivamente tenemos un poco de restricciones debido al diseño del personaje. Pero igual creo que nos va a permitir lo suficiente para recrear algunas de sus poses clásicas. Y esta figura de Leonardo nos trae cinco de estos throwing knife. Estas cuchillitas para tirar que tienen una bonita pintura plateada. Tenemos tres pares de manos extras. Manos extendidas. Manos para agarrar accesorios. Y manos semiabiertas. Y la figura nos trae las manos haciendo puños ya puestas. La figura nos viene también con un cambio de cabeza. Acá está molesto. Está todo serio. Está mostrando los dientes. Y esto de acá también se ve increíble. Tiene una bonita pintura. Bonitos detalles. Especialmente ahí en los dientes. Y por último acá tenemos sus accesorios principales. Sus bonitas katanas. Y esto se ve muy bien. Tiene algunos detalles. Aunque me hubiera gustado que la parte de las espadas tengan una bonita pintura plateada como el de las cuchillas. Y entonces acá tenemos a Leonardo y le hemos puesto sus accesorios. Le hemos cambiado de manos. Acá lo tenemos sosteniendo una de sus cuchillas. Y las otras cuchillas pueden entrar acá en su cinturón. Y quedan ahí muy bien. Por acá tenemos la otra. Y acá tenemos un espacio más para la que está sosteniendo. Y como pueden apreciar ahí también entraron muy bien sus katanas. Y ahora le hemos cambiado de cabeza. Y lo tenemos sosteniendo sus katanas. Y definitivamente que así se ve increíble esta figura. Este Leonardo definitivamente tiene un gran diseño. Y con sus katanas se ve aún mejor. No se puede negar que Neka está haciendo un trabajo increíble con estas figuras de las tortugas ninja. Y ahora toca sacar al otro figurón. Ahí sale. Oh, se cae todo el de escenografía. Ahí tenemos al gran Rafael y todos sus accesorios. Entonces vamos a liberarlo de su prisión de plástico. Y wow. Este Rafael también se ve increíble. Aunque creo que me gusta un poco más la pintura de Leonardo. Creo que la pintura en las partes de lo que vendría a ser la sangre. Eso se ve muy exagerado. Parece que tuvieran forma en vez de que simplemente fueran manchas. Miren por ejemplo acá esta parte. Eso parece como si fuera ahí una cuchilla. Como les digo tiene forma de algo en vez de que más parezca una mancha. Como por ejemplo acá las manchas pequeñas. Yo creo que eso sí se ve bien. El detalle acá de la pintura de sangre en las canillas. Esto también me gusta cómo se ve. Acá por ejemplo en las manos y en el antebrazo. Acá creo que sí han hecho un buen trabajo. Y definitivamente lo que ayuda acá creo que es el detalle con textura de lo que vendrían a ser sus vendas. Por ejemplo la pintura roja acá en su pañoleta sí me gusta mucho. Me gusta mucho ese color que han escogido. Ese tono de color rojo se ve muy bien. Esta figura al igual que la figura de Leonardo también tiene esos detalles de los trazos en color negro. Que obviamente hacen que se parezca más a como lo vimos en la novela gráfica. Y algo que sí me gusta mucho es el diseño de esta versión de Rafael. Su traje. Y también creo que tiene buenas proporciones. Y esta figura también tiene bonitos detalles por todo el cuerpo. Especialmente en todo lo que vienen a ser sus protectores. Miren acá los bolsillos en su cinturón. Y todo esto también tiene una bonita pintura en diferentes tonos. La pintura también tiene sombras que le da bastante dinamismo a la figura. Ya les había mostrado acá esto. Y como les digo se ve muy bien. Acá la caparazón y su protector también tiene bonitos detalles con bonita pintura. Ahí tenemos los estuches para su size. Y todos esos huequitos que pueden ver ahí es donde van a entrar todas las flechas. También tiene un huequito acá en la canilla. El esculpido del rostro también se ve muy bien. Me gusta la expresión. Me gustan los detalles ahí en los dientes. En los ojos. Ahí podemos ver los detalles de arrugas. Y todos esos trazos negros que habíamos mencionado. Todo eso se ve muy bien. Las partes que vendrían a ser sangre. Acá creo que también está un poco muy exagerado. Esto de acá creo que se ve mejor. En general yo creo que esta figura se ve bellísima también. Y una vez que le ponga todos sus accesorios creo que me voy a olvidar de esos detalles en la pintura que no me gustan mucho. Y acá el gran rostro también está en sus quince centímetros. Entonces veamos qué tal se mueve este figurón. Ahí la cabeza. Puede hacer el 360. Ahí para adelante, para atrás. Muy bien. Acá el traje va a impedir un poco el movimiento. Ah, no, no mucho. Sí, ¿no? Sí está bien. Sí podemos mover acá el brazo. Muy bien. La figura tiene articulación en la parte superior del bíceps. Tenemos doble articulación en los codos. Acá las manos pueden girar y podemos hacer este movimiento. Ahí está un poquito matiesa también. Con esta figura tampoco podemos mover la parte superior del torso. Y lamentablemente tampoco podemos mover la cintura por el diseño acá del personaje, de su traje, de estas correas que no permiten el movimiento. Las piernas ahí nos permiten hacer el split. Ahí es lo máximo. Y para adelante, para atrás. Acá sí tenemos más rango de movimiento que la figura de Leonardo. No tenemos articulación acá en el muslo. Y acá esta figura sí tiene doble articulación en las rodillas. Acá la canilla, la bota, parece que se puede mover, pero lamentablemente no. Y acá en los pies podemos hacer este movimiento y también lo podemos mover para los laterales. Parece que esta figura tiene mejores articulaciones que Leonardo debido al diseño de su traje, al diseño del personaje. Y Rafael nos viene con tres pares de manos extras. Manos extendidas, manos para agarrar sus accesorios y un par de manos semi abiertas. La figura nos viene con las manos haciendo puños ya puestas. Esta figura nos viene con una cabeza extra y ahí lo tenemos con la boca abierta y parece que está gritando. También está bien detallada. También tiene bonita pintura, especialmente en la pañoleta. Pero definitivamente lo que más resalta es esa boca abierta, esos dientes, esa lengua. Este Rafael, por supuesto, que nos viene ahí con su size, que tienen ahí bonitos detalles, especialmente en los mangos. Y también me gusta mucho la pintura de lo que vienen a ser las cuchillas. También nos han mandado acá esta flechita, también viene a ser como un throwing knife. Y esto de acá también tiene una bonita pintura plateada. Pero los accesorios principales son estas flechas que tienen una bonita pintura, tienen ahí algunos detalles. Algunas de las puntas tienen ahí un detalle en color rojo que vendría a ser como si fuera sangre. Y acá tenemos una flecha que está toda en color rojo, también como si fuera sangre. Y esta de acá es la que va a entrar en la canilla. Y ahora acá le hemos cambiado de manos a Rafael. Lo tenemos sosteniendo ahí su tremenda cuchilla. Y le hemos puesto acá su size. También se ven muy bien de esta manera. Y me había olvidado de mostrar que acá es donde va a entrar esa cuchilla que está sosteniendo. Este definitivamente es un buen look, pero no se compara a este look. Miren esta belleza. Lamentablemente es una escena bien cruel, bien cruda. Una escena triste, pero se ve increíble. Por esta razón decidí comprar esta versión de la figura y no la versión normal. Que quién sabe, de repente más adelante la consiga. Pero yo quería esta versión, que se vea de esta manera. Esto en verdad se ve fenomenal. Así lo quiero poner en mi display. Acá lo tenemos sosteniendo su size. Le hemos puesto su otra cabeza donde está gritando. Le hemos puesto acá esta flecha que entra acá en la canilla. La flecha que supuestamente está llena de sangre. Y el resto de las flechas que entran acá en su caparazón. Y algo que es importante que me había olvidado de mencionar. Es que acá todo lo que viene a ser sus protectores, su traje y su caparazón también. Todo esto es de jebe, de goma. Acá sus protectores. Estas correas con los bolsillos. Todo esto es de jebe. Lo mismo acá con la figura de Leonardo. Especialmente acá en esta parte. Y acá en el cinturón. Acá en estos bolsillos. Entonces sí, esta es una escena cruda. Pero Rafael se ve un varaz. Con todos esos accesorios. Ya me olvidé de los problemitas que tenía con la pintura. Esta es una escena triste. Pero la figura se ve increíble. Una vez más se le agradece a la gente de NECA por este buen trabajo. Por darnos unas figuras con bastante calidad. Entonces acá tenemos a Leonardo y Rafael. Figuras de la marca NECA. Las versiones de la novela gráfica de Last Ronin. Y lo tenemos al lado de otras figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Y ahora los tenemos al lado de mis otras versiones de las tortugas ninja. Figuras que también son de la marca NECA. Y por último acá los tenemos al lado de Last Ronin. Al lado de la figura de Mikey. Una figura que también tiene un gran diseño. Una figura que también tiene un montón de accesorios increíbles. Y estas tres figuras definitivamente que se ven muy bien juntas. Y entonces acá tenemos a Leonardo y Rafael. Y estas figuras me han encantado. Creo que lo que más me ha gustado son los diseños de los personajes y la pintura. Aunque como dije no me gusta mucho cómo se ve la sangre en la figura de Rafael. Creo que está un poco muy exagerada y no me gustan las formas que tiene. Aparte de eso las dos figuras están bellísimas. Me encantan todos los accesorios. Me encantan todos los detalles que tienen en su traje en todo el cuerpo. Yo creo que si aún no has leído la novela gráfica de Last Ronin igual te recomiendo estas figuras porque son bellísimas. Y si ya tienes las otras figuras de Last Ronin de Mikey, qué esperas para comprar estas figuras? Te las recomiendo al 100%. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty y hasta la próxima. Gracias por ver el video.